Esta noche vamos a hacer un cuento de Don Leopoldo Lugones, un escritor argentino tan importante que el 13 de junio se festeja el Día del Escritor porque nació él. Así que imagínense. Dice Lugones que a las 11 de la mañana cayeron las primeras gotas. Pero no eran gotas. Las vio por la ventana, eran como chispas. Eran partículas de cobre hirviendo que pegaban contra el suelo como si fuera arena. Desde la terraza de su mansión, Leopoldo las vio y sintió pánico. Pero como la ciudad entera parecía seguir con su vida normal, intentó relajarse y se sentó a almorzar como si no pasara nada. Mientras comía, sin embargo, uno de sus sirvientes que atravesaba el inmenso y fastuoso jardín con una bandeja, pegó un grito. En su espalda, notó Leopoldo, había un agujero. Y en el fondo de la carne todavía chirriaba la chispa que le había atravesado el cuerpo. A Leopoldo se le fue completamente el hambre. Sin decir nada, volvió a la terraza. Aunque ya no llovía, el suelo estaba lleno de pelotitas de cobre caliente y la ciudad esta vez había enmudecido. Desconcertado, sobre todo porque el cielo seguía azul, se preguntó si se venía un cataclismo y si tendría que huir cuanto antes. Pero en ese momento sonaron unas campanadas y la ciudad recuperó su ritmo. E incluso la gente salió de sus casas y se puso a juntar los granos de cobre para venderlos. La amenaza había terminado y las personas estaban extrañamente contentas. Esa noche, para celebrar, él también, Leopoldo invitó a cenar a dos amigos y después se fueron de juerga por ahí. La ciudad era una especie de carnaval y Leopoldo la disfrutó hasta que quedó agotado. Volvió a su casa y se tiró en la cama a dormir su borrachera. Cuando despertó, estaba baneado en transpiración. Afuera llovía fuerte, se podía escuchar. Y cuando se apoyó en la ventana para mirar la lluvia, sintió el calor de la pared y salió para atrás. La lluvia de cobre había vuelto y esta vez más fuerte que nunca. El aire era un vaho caliente con olor a pis. Los árboles del jardín estaban negros, sin hojas. El piso estaba tapado por hojas carbonizadas. Pero el cielo seguía tan azul como siempre. Leopoldo llamó a la servidumbre, pero todos se habían escapado. Así que se envolvió en una manta, se tapó la cabeza con una olla de metal y corrió hasta la caballeriza para agarrar un caballo y huir él también. Y ahí vio que los caballos ya se habían escapado. Leopoldo supo que estaba perdido y que su único resguardo estaba en el sótano, porque hasta ahí no llegaba la lluvia. Y además tenía una despensa que lo podría ayudar a resistir hasta que todo pasara. Ya abajo, Leopoldo se tomó un vino entero y después, reanimado por el alcohol, sacó de un rincón secreto un vino envenenado. En esa época, todos los que tenían bodega guardaban un vino envenenado, aunque no lo usaran nunca. Y no estaba de más tenerlo. Si salía a la calle, iba a morir carbonizado. Si se tomaba el veneno, en cambio, la muerte le pertenecía. Era su decisión. Con esa tranquilidad, Leopoldo se asomó por la ventana para ver ese espectáculo histórico. El aire estaba rojo, los árboles se retorcían, las casas se derrumbaban, la gente intentaba huir, pero al salir a la calle quedaban fritos en la vereda. Para no hablar del viento, era como un alquitrán caliente que revolvía el fuego y había olor a grasa cadavérica. Leopoldo se largó a llorar. Tarde o temprano terminaría como ellos. O al menos eso pensaba cuando la lluvia, de repente, empezó a parar. Leopoldo ya no entendía nada. La vida había perdido su lógica. Con cautela salió a la calle y vio la inmensa ruina en que se había convertido todo, la ciudad. Todo era humareda, cuerpos carbonizados, un inmenso arenal de cobre en los márgenes. Y por ahí, en el medio de toda esa desolación, Leopoldo vio un bulto que vagaba entre las ruinas. Era un hombre que venía del puerto. Le dijo que el escenario allá era igual. Los barcos ardían, los muelles, los depósitos se habían prendido fuego. El río era una crema amarga y oscura. Leopoldo invitó a ese otro hombre al sótano para comer y tomar algo, para celebrar que estaban vivos, pero ni bien le dijo que el metal volvía a llover y empezó a llover más compacto y pesado que nunca y tuvieron que apurar el paso. Ya en las catacumbas, mientras el otro visitante comía y tomaba con desesperación, Leopoldo decidió aprovechar el agua del tanque para darse un baño. Una vez, en el agua fresco y limpio por última vez, mientras afuera llovía, Leopoldo se tomó la botella de vino envenenado y terminó así su vida de hombre rico, la vida de un hombre rico que a la hora de morir es idéntica a la vida de cualquiera.